La vida siempre nos va a caer a goles, por eso es que todos los días tenemos que levantarnos convencidos que el juego va a cero o a cero. Estamos buscando la generación de relevo, capaz de vivir tus sueños. Es verdad que se pelea aquí abajo, papá. Yo nunca había visto que un partido se gane sin hacer goles. Ustedes son familia, son hermanos, y en los próximos 45 minutos... Pero a la familia no se le pega. Ustedes van a dar todo por su familia. ¿Quién fue, pana? Piensa en tu hermanito. ¡Fuya! No hace que le pase algo. Ay, híjole, se va a salir de esa vida. No vaya a dejar solo, hermano. Eres un bestia ahora. Crecieron juntos compartiendo un sueño. Tú fuiste un regalo. Pero ahora, un secreto los separa. ¿Qué más estaba ahí? ¿Tú eres policía o qué? Nadie sabe sino tú. ¿Los contratos o ninguno? Juntos nadie nos gana. Listo. Doble monada. El destino está a sus pies. La vida está en juego. Hermano. La vida siempre nos va a caer a goles. Por eso es que todos los días tenemos que levantarnos convencidos que el juego va a cero a cero. Estamos buscando la generación de relevo. Capaz ahí vive tu sueño. Es poco verdad, se pelea aquí abajo, papá. Yo nunca había visto que un partido se gane sin hacer goles. Ustedes son familia. Son hermanos. Y en los próximos 45 minutos... Pero a la familia no se le pegue. Ustedes van a dar todo por su familia. ¿Qué fue, pana? Piensa en tu hermanito. ¡Fuño! Voy a hacer que le pase algo. Ay, híjole, se va a salir de esa vida. No más allá dejas solo, hermano. Eres un bestia ahora. Crecieron juntos compartiendo un sueño. Tú fuiste un regalo. Pero ahora un secreto los separa. ¿Quién más estaba ahí? ¿Tú eres policía o qué? Nadie sabe sino tú. ¿Los contratos o ninguno? Juntos nadie nos gana. Listo. Doble monada. El destino está a sus pies. La vida está en juego. Hermano. 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 Es que todos los días tenemos que levantarnos convencidos que el juego va a cero a cero. Estamos buscando la generación de relevo. Capaz ahí vives tus sueños. Es poco verdad, se pelea aquí abajo, papá. Yo nunca había visto que un partido se gane sin hacer goles. Ustedes son familia, son hermanos y en los próximos 45 minutos, pero a la familia no se le pegue. Ustedes van a dar todo por su familia. ¿Qué fue, pana? Piensa en tu hermanito. ¡Fuera! No voy a hacer que le pase algo. Ay, híjole, se va a salir de esa vida. No me vaya a dejar solo, hermano. Eres un bestia, ¿verdad? Crecieron juntos compartiendo un sueño. Tú fuiste un regalo. Pero ahora, un secreto los separa. ¿Quién más estaba ahí? ¿Tú eres policía o qué? Nadie sabe sino tú. ¿Los contratos o ninguno? Juntos nadie nos gana. Listo. Doble monada. El destino está a sus pies. La vida está en juego. Hermano. ¡Qué parada espectacular de ese baño! ¡Qué zapatazo! Así se juega Venezuela. ¡Qué parada espectacular de ese baño! ¡Qué parada espectacular de ese baño! Gracias.